Estamos exigiendo la igualdad de derechos. Los mismos privilegios que está gozando la señora Añez, los mismos derechos también tenemos nosotros como internas y privados de libertad, ya que nosotros no solamente somos una interna, sino también somos 52 internas que estamos aquí dentro de este penal. La representante de las reclusas del Centro Penitenciario de Miraflores, identificada como Vanessa, denunció este martes el trato preferencial que recibe la expresidenta de facto Janine Añez, por lo que las internas se declararon en estado de emergencia y advirtieron con radicalizar sus protestas hasta recibir un trato igualitario. Yo les pregunto a los gobernantes, a las autoridades ahora, ¿nosotros somos diferentes? ¿Por qué no hemos sido mandatarios? ¿Por qué no tenemos plata? ¿No tenemos derecho? ¿Por qué nos excluyen? ¿Por qué nos discriminan? Después de la llegada de la señora Janine Añez hasta el penal de máxima seguridad de Miraflores, las privadas de libertad están realizando diferentes protestas en el interior de esta cárcel. Por su parte, el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, indicó que movilizaciones de algunas personas afueras del penal de Miraflores están provocando conflicto en privadas de libertad. Fuera de los centros penitenciarios, dejen de hacer política, están generando conflicto al interior de los centros penitenciarios en nuestro país. Asimismo, reclusas denunciaron las comodidades en las que goza Añez y desmienten a las imágenes que publicó la hija de Janine Añez. Nosotros no contamos con esos electrodomésticos, nosotros para contar con un electrodoméstico tenemos que tener un antiguero, ¿me entiendes? No podemos tener televisores plasma como él. Ahora, salieron en medios de comunicación que en la habitación de la señora ya no se encontraban los dos televisores plasma. Uno que estaba en su dormitorio, el otro estaba en el área de sus médicos, ¿me entiendes? La señora cuenta con plancha para el cabello, secadora, todas esas cosas de las cuales ni siquiera nosotros contamos. Por las denuncias vertidas sobre Gabriela Zapata, que ella también recibía las mismas preferencias, las reclusas desmintieron e indicaron que ellas también tomaron acciones. Nosotros igual hicimos un motivo en el cual exigimos que igual haya igualdad. Trato preferencial ni para ella ahora. Igualdad, Añez asesina. Así fueron los gritos que coreaban los privados de libertad del Centro Penitenciario de San Pedro, quienes se subieron al techo y se amotinaron para demostrar su molestia en contra de los privilegios que tiene la exmandataria de facto, Janine Añez, y demandando la igualdad de derechos para todos los privados de libertad. Entendemos que son demandas que ellas consideran como privilegios que se estaría dando a otra privada de libertad. La misma situación en el penal de San Pedro. El director del penal de San Pedro, el coronel José Luis Morales, informó que los reclusos realizaron su protesta, sin embargo, lograron conversar con la dirigencia para que su protesta sea pacífica y que luego retornen a sus actividades de manera progresiva. Han quemado algunos carteles, pero no ha habido daños materiales, menos personales, pero les reitero, vamos a hacer una evaluación final antes de volver a las actividades normales.